Hola, nosotros somos Señor Emario. Él es mi hermano Juan Pablo, que hoy no pudo estar, pero nos mandó su foto. Queremos que estos saludables productos lleguen de nuestra mesa a la tuya. Los invitamos a conocer nuestro negocio en esta nueva Historia Pibes. Cuando vamos a la feria y uno le cuenta la historia a la gente que ha enamorado de la mayonesa, que ha enamorado de la marca y del producto. Señor Emario es una empresa que elabora y produce productos premium saludables. Y hoy en día tenemos una mayonesa en base a soya, orgánica, que no tiene huevo, la cual la hace mucho más saludable porque no tiene aditivos, ni colorantes, ni nada de eso. Tiene mucho menos grasa, menos sodio y menos calorías que una mayonesa comunica orgánica. La idea nació un día con la intención de hacer comida más saludable. Nos juntamos siempre como familia italiana, como familia árabe, a degustar buenas comidas. El nombre Señor Emario nace por mi abuelo, mi abuelo materno, que es Mario Repetto, que le decían Don Mario, y él tenía el bigote del logo y él decía todas estas palabras como el gusto divino, etc. Al principio fue muy complejo ya que hay que sacar muchos permisos como el Ceremi Salud o la INAPI y muchos otros entes regulatorios que hay en Chile. La mayonesa está hecha con mucho cariño. Creo que el ingrediente principal es el amor que ponemos dentro de nuestra cocina, porque nos gusta además. Se lo agradezco a mis hijos, la verdad. Ellos me entregaron una forma de hacer mi profesión totalmente distinta, que nunca lo hubiera imaginado. La publicidad que hemos hecho de nosotros es muchas redes sociales, mucho Instagram, mucho Facebook. El conectarse con las tiendas a través de ya sea WhatsApp, que lo ocupamos mucho, a través del mail, y sobre todo los llamados telefónicos, y que sea algo rápido, que uno pueda tener señal en todos lados, ayuda, ayuda. Te invito a probar el gusto divino de Señor Emario. Y si tú tienes alguna idea innovadora o algún negocio, te invito a postular para hacer la próxima Historia Pima.